¿Cuál es el número que tiene 30 de diferencia entre sus 5 cuartos y sus 7 octavos? O sea, la diferencia entre estos, ¿verdad? Primero, 5 cuartos, como dice por acá, sus se refiere al número que estamos buscando, que como no lo conocemos le vamos a llamar x, aquí está, 5 cuartos de x. Y como dice diferencia con esto, resta, porque diferencia resta, ahora viene 7 octavos de x también, porque dice sus 7 octavos, se refiere entonces al mismo número x, así que viene otra vez x. Ahora dice, ¿cuál es el número que tiene 30 como diferencia? O sea, que esta diferencia, o sea, esta resta es 30, ya está, diferencia entre estos dos. Entonces, para hallar x, primero, como vemos fracciones, tendríamos que hallar el mínimo común múltiplo de los que están debajo, ¿de acuerdo? Y otra forma es, por ejemplo, entre los que están debajo, el 8 es un múltiplo de 4, o sea, 8 sale de multiplicar 4 por un número, ¿verdad? Así que, como esto es el más grande, a todo por 8, ¿de acuerdo? Esta es otra forma. Listo, entonces, ¿cuál de las formas es más práctica en este ejercicio? Multiplicar a todo por 8, porque 8 entre 4 es exacto, por eso. Si es que no se cumpliese, hallaríamos mínimo común múltiplo de los que están abajo, ¿de acuerdo? Así que, a ver, a todos por 8. Primero acá, si multiplico por 8, 8 por 5 es 40, y 40 entre 4 es 10, ya está, desapareció la fracción. Igual acá, por 8, al de arriba, ¿verdad? Siempre hay la fracción al de arriba, 8 por 7 es 56, y entre 8 es 7, pues 7x. Acá también, sería 30 por 8, ¿cuánto resulta 30 por 8? 240. 10 menos 7, 3, con su x, baja 240. 3 se está multiplicando, así que pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo, así. 240 entre 3 sería 80, así que, la pregunta era, ¿cuál es el número? El número le habíamos llamado x, y aquí está, así que el número sería 80. 7, 3, 2, 1, ouely es el número wie, Queenin. 8, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 3,ownil rojos.